Lo que se discute es el arresto administrativo, hay una orden de detención de la República Argentina y la justicia lo que provee acá es si la orden es correcta y un arresto administrativo por 30 días a la espera de que el juzgado penal argentino envíe la documentación de la solicitud para comenzar el proceso de extradición. ¿Cómo sería ese proceso y cuánto tiempo podría llevar? Bueno, depende de la documentación que envíe. Si la documentación es correcta y está todo ok, no demoraría demasiado. Hay que ver a ver qué es lo que envían. Después de demorar un mes, dos meses, seis meses, va a depender un poco de la justicia argentina acorde a cómo ella siga el proceso. ¿La persona tiene antecedentes? Tiene antecedentes, pero el último antecedente es bastante antiguo. Igual de todas formas no se juzga si tiene o no antecedentes, porque lo que hace la justicia uruguaya simplemente es controlar que el proceso de solicitud se acorde a derecho. No más nada que eso. Acá no se discute el fondo del asunto, si tiene o no tiene antecedentes, si es o no eventualmente culpable por el delito que se lo está requiriendo. ¿Esa es una definición que va a temar Argentina? Es una definición de la justicia argentina, que es el país requiriente en este momento para imputarle determinados delitos, que allá tendrá su proceso penal con las garantías del caso y demás, y bueno, y se resolverá allí. Esa es la situación. ¿Hubo otro cliente también que estuvo aquí el viernes pasado? ¿Qué vínculo tienen ellos? Bueno, el vínculo que tienen es un vínculo que tenían de conocimiento entre ellos. algunos que los vinculaban entre un club de fútbol nacional, que es de público conocimiento, pero más nada que eso. Por lo que me transmite este cliente, hacía mucho tiempo que no se veía con el otro y nada tenía que ver con este tema. Pero en definitiva, eso acá no lo podemos discutir porque no tenemos los elementos suficientes. ¿Pero ambos en su momento fueron condenados por el asalto a un camión con droga? ¿Ellos siguieron en contacto? Por lo que me transmite después de ese momento, no. Una vez que cumplieron su pena, cada uno estuvo por su lado y no tuvieron más contacto entre ellos, salvo que hay un contacto esporádico. Eso es lo que me acaba de plantear él. ¿Ellos quedan retenidos y tienen que volver a Fiscalía? No, ellos quedan en arresto administrativo, lo que implica que esté por fuera de la población carcelaria. ¿Se los vincula a un robo justamente de un banco en Argentina? ¿Ellos reconocen esto? No, no, no han reconocido absolutamente nada hasta el momento. Aparte que tampoco tienen que reconocerlo aquí, porque ellos tienen que ir a responder a la justicia argentina, no en el Uruguay. Acá simplemente lo que estamos controlando es si es acorde la orden de detención y luego el proceso de extradición, más nada. No se discute sobre el fondo, se discute sobre la forma.